Queridos hermanos, gracias por la bienvenida, con aplausos. Y más que todo vamos a reforzar lo que el Señor ha estado hablando en estas últimas semanas que tiene que ver con la santidad, ¿cierto?, nuestras vidas, como un estilo de vida, la santidad como un camino y muchas definiciones que hemos visto de la santidad. El Señor ha sido bueno, yo soy profe para los que no saben, y me gusta esta faceta de Dios, de maestro, que es súper como explicativo, súper descriptivo cuando nos quiere enseñar algo. Y específicamente en relación a la santidad, que es un atributo de la integridad también, que es la palabra del año, se ha tomado el tiempo de ir especificando y desmenuzando lo que es la santidad y cómo la podemos llevar por obra. En resumen, la palabra del domingo tenía por nombre para que el mundo crea, y se basaba en una oración que Jesús hizo, y a estos pasajes hay que tomar la atención, como a toda la palabra, porque todas inspiradas por Dios, pero específicamente cuando Jesús ora, ahí tenemos que poner ojo, porque son oraciones como perfectas. Entonces Jesús oro esto al Padre, diciendo así, santificarlos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, y por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando el pastor habló de esto, leyó este versículo, enfatizó en varios principios, que vamos a ver un poquito más adelante lo vamos a repasar, para aquellos que no vienen el domingo, vean la palabra, está en YouTube, en Facebook. Y si no, igual vamos a hacer la síntesis aquí. Me gusta este pasaje, porque primero Jesús es ordenado, y cuando parte orando, parte orando por los que ya creemos en Él, por casa, como decimos aquí en Chile, parte por casa, y eso es bacán, porque parte por aquellos que ya somos familia de Él, ya somos parte de esta gran familia, y continúa finalmente intercediendo por los demás. ¿Cierto? Se deja como ocupado de nosotros, Señor, bendícelo, ¿cierto? Preocupado de nosotros, pero también dice, intercedo por aquellos que van a creer en mí. ¿Y por qué? Porque en este pasaje encontramos como la esencia de Jesús. Él se ocupa de nosotros, sí, su familia, pero también su corazón late por aquellos que quieren que también sean parte de esta familia. Él quiere que todos sean parte de esta gran familia llamada Reino de Dios, para que todos puedan también recibir del amor de Dios que nosotros ya gozamos, ¿cierto? Entonces, parte orando por nosotros, buscando esta bendición para nosotros como familia, y también por los que han de ser salvos. El corazón de Dios late en una frase que decimos constantemente en la iglesia, Jesús quiere que nadie se pierda y que todos se salven. Cuando Jesús murió por nosotros, murió por todos, por ti, por mí, por todos. El pastor el domingo habló de la santidad y lo reforzó en cuatro principios fundamentales. Primero, que la santidad nos permite tener un lenguaje cuyas palabras siempre, las palabras siempre en fe, esperanza y amor. Lo reforzó diciendo en el parte del versículo cuando dice, no ruego solo por ellos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. Y enfatizó mucho en la palabra del mensaje, lo que quiere decir mensaje. E hizo una pregunta de manera que nosotros podamos hacer una introspección. Dijo, realmente estoy transmitiendo con mis palabras el mensaje de Cristo, hablo como Jesús habla, uso las palabras que Jesús usaba. Y mencionaba también en la prédica del domingo que cuando confrontaron a Pedro, cuando ya se llevaron a Cristo, cierto, para juicio y todo, Pedro lo negó. Y entre eso él decía así como, no, yo no andaba con él, yo no andaba con él. Lo empieza a negar, cierto. Y finalmente le dicen, pero si tú hablas como él, tú hablas como él. La pregunta es, y que el pastor nos lanzó el domingo para nosotros, hablamos como él, contestamos como él, de nuestros labios salen palabras que él diría o nos falta, o nos sobra. Eso a mí, a mí me llega profundamente. Como ustedes pueden ver, soy boca en la iglesia. Soy profe más encima, así que hablo todo el día, todo el día. Y sí, y sí es algo que yo tomo para mi vida, para ir santificando cada vez más esta parte del cuerpo que es muy pequeñita, pero que puede dejarla embarrada, cierto. Incluso hay un, me gusta, hay un capítulo completo en el Nuevo Testamento, no recuerdo dónde, pero que habla específicamente de la lengua. Y dice que al final lo sintetiza y dice, el que domina la lengua, ya lo ganó todo. No es menor hablar como Jesús y aprender a usar el mensaje de Jesús en nuestras palabras, en nuestra vida cotidiana. El segundo principio que el pastor nos enseñó acerca de la santidad es que transforma nuestra manera de pensar de una vida individualista a trabajo en equipo. Es lindo eso, porque cuando el pastor enseñaba el domingo esto, lo primero que vino a mi mente fue un pensamiento que decía así, decía, Dios piensa en nosotros como personas que desea incluir en su obra. Él podría realizar la obra solo, pero nos da la honra de participar con él en la expansión del reino de los cielos. Todos nuestros testimonios como Jesús, de Jesús y con Jesús, son aportes fundamentales para testificar de Cristo. De un corazón egoísta pasamos a un corazón compasivo que busca bendecir a las personas que nos rodean. Es impactante como cuando empezamos a caminar en Cristo, esta santidad empieza a venir a nosotros, ¿cierto? Y empezamos a dar testimonio de Cristo a las personas. Y es lo que Jesús busca de nosotros. Otro principio que también nos enseñaron es que la santidad nos revela la trascendencia de la unidad de la iglesia. El protocolo que Dios estableció para traer la salvación de Jesús al mundo es la iglesia. Una iglesia que ame la unidad, que viva en armonía y en amor fraternal. Nuestra santidad es un camino para que el mundo crea. La santidad nos hace marcar la diferencia, ser contracorriente. Y eso llama la atención, ese aroma de vida para quienes van a ser salvos. Cuando empezamos a parecernos a Jesús y elegimos caminar la santidad como un estilo de vida, empezamos a hacer cosas que no son usuales. Por ejemplo, bendecir en vez de maldecir. Portarnos bien con los jefes cuando los jefes quizá no son tan buenos. ¿Cierto? Cuando hay injusticia, ya no vamos con todo a traerla por nuestra fuerza. Empezamos a dejar la justicia en la mano de Dios. Y usamos versículos claves como Deja al Señor la justicia, ¿cierto? Y Él pagará. Por ejemplo, empezamos a movernos en principios que no son comunes. A perdonar, lo imperdonable a veces. A extender gracia. Cuando el Señor empieza a traer la santidad a nuestra vida, empezamos a expandir el reino de una manera poderosa. Y cuánto más cuando estamos unidos. Todos. Y pasamos al último principio con eso. Que la unidad de la iglesia atrae la gloria de Dios. Nos hace una persona, una sola persona, y nos perfecciona la unidad. ¿Cierto? Cuando estamos buscando, y el pastor dijo algo el domingo que me llamó la atención y que es cierto, que a mí me pasa, yo creo que a todos nos pasa, que a veces venimos cabizbajos los domingos a una reunión de miércoles, o estamos así como atochados de problemas, o situaciones difíciles, complejas, y a veces uno no quiere venir. Porque está cansado y no quiere, prefiere quedarse tapado ahí, ¿cierto? Pero al final del día uno viene igual, impulsado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Porque pone él y dice, ya, vaya a la iglesia. Le hace bien. Yo, ya, ya, ya voy a ir. Y voy. Y a pesar que a veces vengo cansado con cosas, algo pasa cuando todos buscamos a Dios juntos, y de repente ese desánimo empieza como a disiparse sobrenaturalmente. De repente ya estoy cantando, de repente donde no había fe había fe, de repente ya empiezo a tener esperanza, justo la canción que los músicos eligieron, que Dios les guió a elegir, me llega y empieza a tener sentido, porque en esta unidad, cuando buscamos a Dios todos juntos, viene el reino de Dios, viene la gloria de Dios, y todos somos bendecidos, y vamos recargados para bendecir para la semana. Y es una cuestión sobrenatural. A mí me pasó hace una semana, estaba un poco resfriada y muy cansada, y me pasó literalmente eso. Yo estuve, me desperté súper temprano, y yo miraba el techo y le decía, Dios, ¿podría quedarme? Total, estoy enferma, pero no estoy tan enferma. Y empecé así, y así estuve como de las siete de la mañana a las nueve, pero que si me baño, quizás me voy a resfriar más. Y empecé así como a jugar con Dios, casi como, en realidad como una hija con un padre. Dice, ya, pero si tú me dices que sí me quedo. Así, y empecé así. Y vino un pensamiento a mi mente, de parte de Dios, obviamente, y me decía, siempre que tú no quieres ir, y vas igual, como que vences tu carne, tu humanidad, y vas, siempre dices, qué bueno que fui que no me quedé. Y vino eso, y dije, sí, siempre salgo diciendo eso. Y como, qué bueno que fui, y porque salí más bendecida. Entonces, yo dije, ya, ya, me voy a levantar. Y vine igual, a la segunda sí. Y claramente, o sea, habían algunas situaciones en mi mente que me estaban robando la paz. Y mientras íbamos cantando, se iba disipando. Las canciones tenían sentido, empecé a dejarme fluir por la fe. Entonces, a mí me gusta venir a la segunda, porque somos menos. Y es como, no sé, como más íntimo. Y Dios viene igual. Entonces, es verdad, cuando estamos en la unidad, la gloria de Dios viene, somos bendecidos, para poder también bendecir a otros. Así que ahí sinteticé, todo el domingo, en cinco minutos, tío. 45 minutos de predica en cinco. Así. Y en función de eso, es inevitable, o imposible evitar, entrar a un tiempo de reflexión después de semanas hablando de santidad. O sea, es algo que, o sea, si alguien no lo está pensando, cómo mejorar su vida, y empezar a dejar que Dios entre a áreas que quizás la hemos peleado, y no hemos querido rendirnos, es imposible. O sea, desde que empezaron a hablar de santidad, para mí fue un tiempo de entrar, así como, es lo que la palabra habla como de meditar, 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 cómo arreglo esto. Es como cuando alguien quiere ampliar su casa, o quiere decorar y comprar cosas nuevas, empieza como primero se para y mira. ¿Dónde puedo poner este mueble? Esta pared podría botarla. Y empieza uno como a visualizar primero lo que quiere hacer. Entonces, cuando empezaron a venir las semanas de la palabra de santidad, 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 en sus diferentes gamas, yo empecé, ¿cómo yo puedo llevar santidad a esta área? Lengua, por ejemplo. ¿Cómo puedo llevar santidad a mis pensamientos? Y empecé a dialogar con Dios en esta meditación práctica de cómo llevo la palabra por obra a mi vida primeramente. Y vino este pensamiento a mí después de estos versículos que el pastor también leyó el domingo. De Juan 17, 17, cuando dice santificarlo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Salmo 1, 1, 2. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad con los blasfemos, sino que la ley de la palabra de Dios se deleita y día y noche medita en ella. Así que, meditar, meditar, meditar. He pensado mucho en este tiempo cuando llego a la presencia de Dios a buscarlo. Y es imposible evitar entrar en un tiempo de reflexión e introspección después de esta semana en la que Dios nos ha dado la bendición de hacer cambios profundos en nuestros estilos de vida. Cambios que podrían estar marcando el rumbo de nuestras vidas al menos en los años próximos. Y ha sido súper como íntimo este tiempo conmigo y Dios porque la santidad es un tema súper profundo y que te confronta pero a la vez bacán porque tú dices uy, estoy aquí, estoy mal, así súper como sucio o sucia en esto y Dios quiere venir a puro limpiar así con toda su buena voluntad pero a la vez fuerte ver cosas que uno de repente no tiene resueltas que cree que tiene muy cocinadas pero en realidad no es así y que nos falta de su santidad en eso. Pero al mismo tiempo es una tremenda oportunidad para que Dios haga algo ahí y es como son emociones que se confrontan en esos momentos de buscar a Dios al menos a mí me pasa como que no puedo decir nada porque por una parte le digo así como dale, dale con todo y trabaja en mí y por otra parte ves como Él te ha amado igual y a la vez como Él quiere seguir y así y es súper genial pero a la vez es emocionalmente como se confrontan las emociones y en la semana cuando me pidieron compartir empecé a pensar a pensar a pensar y el Señor me empezó a recordar como yo empecé a caminar en la santidad así porque dije empezamos a hablar de santidad ahora y quizás para algunos son sus primeros pasos en la santidad no lo sabemos pero habemos otros que ya llevamos años ya con el Señor entonces ya hay un camino de santidad que permanezcamos en Él derechito es otra cosa si permanecemos o no en la santidad es un tema personal o sea podemos a veces parar incluso parar los procesos que Dios está haciendo con nuestras vidas salirnos de este camino o simplemente permanecer y ojalá es que sea así y yo me acuerdo cuando Dios empezó a trabajar la santidad una de las cosas que el Señor me habló esta noche fue que Él empieza a trabajarla sin que seamos conscientes al principio ya la empieza a forjar simplemente porque Él vive en ti Él es santo y tú eres real sacerdocio eres santo por Él entonces empieza a trabajarlo sin que quizás tengamos tanta conciencia de que estamos trabajando en la santidad y me acuerdo que cuando yo llegué a la iglesia yo vi una imagen que el Señor recordó en esas tardes armando esto y me acuerdo que la iglesia no era así estábamos acá así pero y las sillas eran verdes plásticas y esa fue la imagen que Dios me trajo y yo en ese tiempo no era así desenvuelta como ustedes me ven ahora aquí hablando yo estaba ahí no hablaba solo observaba y yo me acuerdo que una de las cosas que yo sí quería a pesar que era muy callada era hacer las cosas bien eso era como lo primero que vino a mi corazón yo quiero hacer las cosas bien no sé cómo pero las quiero hacer bien y yo dije ya pues y yo soy súper como estudiosa entonces yo decía ya voy a hacer todo lo que el pastor diga y la verdad es que las prédicas nunca las entendía al principio no las entendía escuchaba pero no entendía y lo que sí entendía eran las canciones eso sí que lo entendía entonces yo cantaba en mi mente porque ni siquiera hablaba en ese tiempo no levantaba las manos ni nada pero sí las cantaba en mi mente y yo decía oh esa canción tiene sentido para mí y las guardaba en mi corazón y empecé a imitar las oraciones del pastor no me acordaba de eso pero el señor me las recordó y yo oraba cosas sin sentido pero que las tomaba pues decía si él lo hace entonces debe ser correcto supongo entonces él lo hacía y me acordé de una oración que hice por muchos años y todavía la hago ahora la sí la hago con sentido crecí pero en ese entonces no la hacía nomás porque el tío la hacía y recordé la imagen el tío estaba aquí con su micrófono y decía cerró la reunión no acuerdo de nada de la reunión de ese día solo quiero decir eso pero sí me acuerdo de la oración y el tío dijo señor forja en mí un corazón conforme a tu corazón y yo así como que eso atrajo mi atención no entendía lo que era pero yo ahora ya conociendo un poco más de Dios obviamente Espíritu Santo me abrió a escuchar eso y a poner la atención a eso y él oraba mucho eso señor hazme un nombre conforme a tu corazón señor hazte iglesia conforme a tu corazón y lo repetía y lo repetía y yo decía señor no tengo idea de lo que significa pero yo también lo quiero y yo empecé así señor hazme una mujer conforme a tu corazón y en mi mente decía y podré decir mujer porque el tío dice hombre igual no y yo oraba así señor hazme una mujer conforme a tu corazón yo quiero tener el corazón que tuvo David y repetía literalmente como las oraciones que el pastor decía sin saber que el señor estaba guiándome a forjar un corazón conforme al de él y a este camino ya de santidad desde ese entonces repetía oraciones que el tío decía como que un espíritu íntegro y recto me sostenga dame señor un corazón íntegro y yo señor dame un corazón íntegro también amén y no sabía lo que era pero lo pedía y lo clamaba lo clamaba pero no sabía lo que era sin embargo el señor había iniciado una obra y muchas veces hacemos cosas así que sabemos dentro de nuestro espíritu como que nuestro hombre nuestra mujer espiritual lo reconoce pero no nuestra mente consciente así que usted súmese cuando usted algo le llame la atención hágalo a mí me sirvió y así muchos años después de que empecé a repetir oraciones a copiarlas en mi tiempo con Dios era como el tío hablaba siempre de intimidad con Dios que es el paso para la santidad porque de ahí empezamos a parecernos a Cristo y yo decía intimidad con Dios qué raro eso qué será no sé pero lo que sí me acuerdo que decían era como lee tu biblia lee tu biblia y dice ah voy a leer mi biblia no entendía nada tampoco pero era buena para leerla la leía mucho así como a cada rato la leía la leía la leía comía la leía y en la tarde la leía y en la noche la leía pero no entendía nada y un día también inspirada por el Señor fue como hacer las oraciones y Dios me llevó a los salmos yo amo los salmos porque David habla en primera persona entonces era fácil tomar eso y decir cuando David decía Señor forja en mí un corazón íntimo y decía Señor forja en mí un corazón íntimo Señor yo amo tus mandamientos Señor yo también amo tus mandamientos empecé a repetir los salmos como oraciones tampoco entendiéndolos tanto pero sí como declarándolos como si yo también los sintiera o los pensara y también Señor estaba forjando santidad en eso cuando declaramos versículos estamos trayendo santidad sobre nuestro espíritu porque esto es espiritual la santidad no sale de nuestra carne no sale de nuestra mente sale del Espíritu Santo una obra del Espíritu Santo en nuestro espíritu en nuestro hombre y mujer espiritual y así hasta que el Señor empezó a darme consejos los empecé a tomar a través de la pastora también y así el Señor empezó a trabajar la santidad y en resumen Dios partió por mi corazón por algo interno llevándome a perdonar ¿cierto? a mi papá luego a honrar a mi mamá porque yo era súper buena contestando así era súper rápida para la palabra de contestar no legaba cosas malas pero sí era así mandaba hacer para legar y el Señor puso eso así como honra a tu padre y a tu madre oh no así y yo quería hacer las cosas bien pues entonces lo empecé a hacer y yo así yo me acuerdo los días donde yo decidí esas cosas yo me acuerdo yo me acuerdo los momentos donde estaba lo que pensé y yo dije ya desde ahora para adelante yo voy a honrar a mi mamá se acabó tenía como 16, 17 años y empecé a hacerlo hasta los días de hoy y así después el Señor me ayudó a dejar vicios que también estaban destruyéndome llevo a poder soltar relaciones que me hacían mal todo eso asociado a la santidad para poder llevar un estilo de vida que agradara al Señor no como religiosidad sino como cuidándome yo siempre lo vi como no Dios prohibiéndome cosas sino Dios cuidándome de cosas que me dañaban o de personas que me hacían daño y finalmente empecé a ver que Dios empezó a obrar en mi vida con milagros de repente provisiones sanidades, etc. y que principalmente Dios me había salvado eso era conmigo lo que más me gustaba de Jesús como que Él se tiró un hoyo donde yo estaba y Él me sacó y eso me gustaba y me gustaba donde Jesús y empecé a predicarlo primero a mi familia luego a la universidad también mis amigos con los que carreteaba porque sí no siempre fue así como ustedes me ven volví a buscarlos a todos a todos yo fui a buscar a cada uno de ellos y le prediqué de Cristo y empecé así era una cuestión como que se incendió dentro de mí y empecé a predicarle a todo lo que se movía a las personas de las micro de repente yo las veía y yo decía no, Dios te ama Dios te va a ayudar así muy naturalmente sin saber que el Señor estaba siendo forjado en mí sacando eso que había impactado conmigo en mi espíritu y finalmente después de todas estas semanas de reflexión de santidad y Dios mostrándome cómo Él ya había empezado a forjar la santidad en mi vida como la ha hecho en tu vida también sin ser conscientes y a eso quiero ir contando esto no contando mi historia sino más bien que Dios ya había hecho una obra que yo no era consciente en este camino a la santidad pero que ahora como ya estamos más grandes hemos crecido un poco más en el Señor podemos hacerlo mucho más a conciencia y sí poniendo de nuestra parte porque igual vamos creciendo Dios no nos puede obligar al principio somos bebés no dar la comida en la boca pero después vamos creciendo y tomando propias decisiones yo creo que es un tiempo de decisiones muy conscientes en el querer que Cristo se forje en nosotros y desarrolle su santidad en nosotros y el Señor me trajo este versículo a la memoria mientras preparaba esto es necesario que Él crezca y que yo mengüe que lo dijo Juan el Bautista y en relación a eso me gusta este versículo yo me encanta me encanta Juan el Bautista tan radical tan evangelizador tan fuego así y a la vez tan respetuoso tan claro de Él y ese versículo también lo busqué en otras versiones que son como bien geniales dice Él debe brillar cada vez más refiriéndose a Jesús Él debe brillar cada vez más mientras que yo he de ir quedando en la sombra y en otra versión dice es necesario que Él crezca y que yo disminuya la santidad tiene que ver con menguar de manera voluntaria para que Cristo su carácter y corazón vayan siendo forjados en nosotros es una decisión consciente de querer poner de nuestra parte para que Cristo se haga evidente en nuestra vida y ya no ocultarlo ser sal y luz de manera intencionada Cristo vive en nosotros somos luz es una realidad desde el momento que aceptamos a Cristo nosotros somos luz somos sal me explico no podemos literalmente escondernos como dice el versículo si ya lo somos nacimos para alumbrar una vez que Cristo vino a nuestra vida y es nuestra decisión hacerlo o no hacerlo pero es parte de nuestro llamado hacerlo hay un pasaje que no lo puse ahí pero que está en Salmos 32 que me gusta mucho igual y que oro mucho porque no siempre siento que me sumo a Dios no siempre me sumo a veces la peleo a veces la peleo entonces dice así en el Salmo 32 8-9 te enseñaré y te mostraré el camino te estaré observando y seré tu guía no sean como el caballo como el mundo sin entendimiento a los que hay que sujetar con la rienda y freno porque si no nos acercan a ti ¿cuántas veces el Señor quiere forjar estos principios forjar su carácter la santidad que ha sido súper explícita que no hay mucho que realmente tratar de entender porque ha sido muy clara de parte de Dios y no nos dejamos no somos mansos siendo que la palabra dice tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón manso no tiene que ver con alguien de carácter tierno así como manso tiene que ver con alguien que se deja guiar entonces cuando soy manso es cuando Dios me está hablando como en estas semanas que no ha estado hablando de santidad y dejo que Él sea Dios en el área que Él quiere ser Dios ahí soy manso ahí va a venir descanso a tus emociones a lo que te está robando la paz a lo que me está robando la paz cuando dejo que Dios guíe mi vida como un caballo manso estoy dejando que la santidad de Dios venga a mi vida que Cristo sea forjado yo soy bendecido soy bendecido en mi relación con Él y puedo bendecir e impactar a los demás de lo contrario me estoy comportando como dice el versículo en el Salmo que acabo de leer como un caballito que hay que estar tirando yo no quiero ser eso lo he sido pero no quiero serlo no quiero serlo nunca sale nada bueno de cuando uno se porta así nunca entonces otro versículo que el pastor igual usó que estaba meditando estos días dice de esta manera Dios hará de ustedes como piedras vivas un templo espiritual un sacerdocio santo que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales agradables a Dios somos piedras vivas porque podemos movernos cuando yo veo esto es como esas pirámides de repente que la educación física no hacíanse como pirámides humanas somos como eso como piedras vivas que podemos movernos o no movernos es nuestra decisión quedarnos ahí permanecer como dice una canción es nuestra decisión permanecer es algo que Jesús también nos invita en Juan hay un versículo que igual lo dice permanecer en Él entonces es una decisión permanecer en su voluntad permanecer en los procesos en estos procesos que estamos ahora de santidad de santificarnos como Cristo se santificó santificarnos nosotros es nuestra decisión permanecer en el camino de la santidad al cual estamos siendo llamados son decisiones ¿por qué sacrificios espirituales como dice el versículo? porque no es fácil porque tenemos que morir a nosotros es un sacrificio cuando puedo ganar una pelea pero elijo perderla para salvar la relación es un sacrificio porque no te da ganas de quedarte callado ¿sí o no? es un sacrificio que no nace de tu carne que nace de tu mujer o de tu hombre espiritual que quiere agradar a Dios es espiritual por eso sin embargo es un sacrificio porque es tu decisión es difícil es un sacrificio también cuando no quiero venir a la iglesia y vengo igual algunos luchan con congregarse luchan con eso cuando también es voluntad del Señor que nos congreguemos o es un sacrificio cuando por ejemplo bendigo al que me maldice es difícil si alguien te está tratando mal o siendo un poco pesado o pesada o incluso te dice cosas feas bendecirlo es un sacrificio porque ¿qué está en el ser humano? contestar de vuelta defenderse ¿sí o no? pararlo ponerle un límite pero así una raya de cancha que se ve hasta China al menos a mí me dan ganas de eso es lo primero que pienso pero eso pasa por checha interna entonces yo estoy en un constante sacrificio espiritual pero sí o sea son sacrificios son sacrificios porque nos cuestan cuando diezmamos y ofrendamos aquellos que les cuesta un poquito más soltar lo que le pertenece al Señor es un sacrificio y así puedo seguir con un montón de sacrificios cada uno ponga el nombre a su sacrificio espiritual sin embargo sigue siendo una decisión sigue siendo una decisión porque somos piedras vivas podemos o no podemos quedarnos ahí podemos o no hacer el sacrificio todo esto en función de caminar en la santidad que el Señor nos ha estado guiando este mensaje es breve es muy breve muy conciso santidad tiene que ver con mirar la cruz primero que todo de manera personal miro esa cruz donde Jesús murió por mí una canción dice literalmente eso y nos preguntamos a nosotros mismos o la invitación es ¿por qué Jesús se fue a esa cruz? ¿por qué? ¿por qué no nos salvó así? como Iron Man cuando salvó al mundo para los que les gustan los cómics ¿por qué no lo hizo así? solo hay cosas que mueven en el corazón de Dios quiero tener el corazón de Dios quiero servir como Jesús sirvió con la toalla y el lebrillo quiero servir con la milla extra todo eso es santidad todo eso quiero entregar el amor como Dios lo entregaba amar de manera fraternal a esta casa a tu familia cuando miro la cruz miro a Jesús y quiero tener ese tipo de entrega todo por todo que es la que Él nos llama cuando miro la cruz en mi intimidad quiero ser obediente como Él hasta la muerte y muerte de cruz porque eso dice la Biblia que tengamos en alta estima lo que Jesús hizo y Él sea nuestro referente en eso con su buena actitud quiero tener la compasión que Él tenía estoy dispuesto a liberar la compasión que Dios tuvo por mí la gracia que Él ha tenido hasta el día de hoy que seguirá teniendo hasta el final la voy a liberar también para los demás la voy a brindar como Él la brinda primero la santidad tiene que ver con mirar la cruz y cómo yo me identifico con esa cruz y cuánto de esa cruz tomo tomo mi cruz y la llevo y vivo esta vida como Cristo la viviría al menos en lo que nosotros podemos estamos claros que aquí nadie lo tiene cocinado primeramente que yo lo digo entre broma y broma pero en realidad si que me cuesta quedarme callada hay que decirlo me cuesta porque siempre tengo algo que decir pero pero he elegido esto y ha sido bueno dejar que Dios sea Dios guardar silencio y mejor orar en vez de hablar más rápido ser más lenta para hablar santidad también tiene que ver con la cruz pero todos juntos como la imagen trate de buscar una imagen donde pareciéramos todos como familia primeramente con tu familia en casa buscar todos juntos la cruz como bajamos la santidad de Jesús a nuestras familias en que áreas tengo que bajar la santidad de Dios a mi familia como trato a mi esposa como trato a mi esposo como le hablo a mis hijos como los corrijo como quizás falta disciplinar en algunas cosas todo eso es mirar juntos como familia la cruz y bajar esta santidad de lo que sobra santidad tiene mucho que ver con soltar el lastre con acrisolar con pasar algo por fuego y dejarlo puro como el oro entonces ¿cuánto de lo que hay en mi casa sobra y hay que dejar porque no suma los tonos las palabras las actitudes como pido todo eso la primera en la fila ahí estoy yo y también como familia en Cristo mirar junto a esta cruz y decir ¿cómo? como familia en Cristo Viña Portomón bajamos la santidad parando las murmuraciones honrando a nuestros pastores a nuestros líderes orando por la casa busquemos a Dios junto en santidad y finalmente santidad tiene que ver con mirar la cruz y mirarla como Jesús la ve si ven ahí se ve como una ciudad la cruz la gente y mirando una ciudad y si ven al ladito está Portomón lleno de gente si la santidad que estás buscando no te está llevando a mirar a la gente y llevar el mensaje no estamos buscando la santidad de Jesús porque la santidad de Jesús sí o sí tiene que ver con bendecirte a ti sí como orábamos en el primer versículo cuando lo leíamos pero siempre sí tiene que ver con expandir el reino y llevar el mensaje de salvación a la gente sí o sí así que en resumen es necesario que Él crezca y que yo mengüe es necesario que Él se vea más de lo que yo me quiero mostrar es necesario quizás tiempo de callar o quizás tiempo de hablar dependiendo Ecclesiastes 3 sirve mucho para eso Juan el Bautista supo reconocer el tiempo cuando Jesús se le paró enfrente y supo que era su tiempo de menguar este tiempo de llamado a la santidad que Dios nos está haciendo a todos yo lo veo como así como un tiempo donde Jesús se nos está parando al frente y nos está viendo que mengüemos en nuestros carácteres y dejemos que Él sea Jesús en nuestra vida que Él crezca para que nosotros estemos bendecidos pero para que también muchos vean la gloria de Dios en nuestra vida y que harán conocerle también así que vamos a orar Señor te damos gracias gracias por este llamado a la santidad gracias porque tus tiempos son perfectos y es increíble ver que en medio de esta crisis social valórica tú nos estás llamando a la santidad ser contracorriente Señor Padre bendícenos en este tiempo con un espíritu obediente manso humilde moldeable que quiera sumarse a la obra que tú estás haciendo primeramente en nuestras vidas personales y también en la vida Señor de los que nos rodean revelanos la santidad como la expresión Señor de amor de tu corazón hacia nosotros y hacia las personas dejamos este tiempo Señor de la reunión en tus manos en el nombre de Jesús Amén